¡Y uno, y dos, y tres, y cuatro! ¡Y uno, y dos, y tres, y tirón! ¡Ay! ¡Y uno, y dos, y tres, y cuatro, y bombón! ¡Y uno, y dos, y tres, y bombón! ¡Y uno, y dos, y tres, y cuatro! Cariño, ¿qué haces? Un poco de ejercicio para quemar calorías. Pero mujer, avísame, que yo también quiero. ¡Y uno, y dos, y tres, y vas a ver que... ¡Y uno, y dos, y tres, y cuatro, y uno, y dos! Marina, ¿qué haces? ¡Y cuatro, y cuatro! ¡Roberto, es que no me entra el vestido de noche vieja del año pasado! ¡Pues me estás poniendo como una moto! ¡Quita que allá voy! ¡Roberto, ¿pero qué haces? ¡Es que no estoy acostumbrado a verte con las piernas abiertas y me he emocionado! ¡Y uno, y dos, y tres, y bombón! ¡Y uno, y dos, y tres, y bombón! ¡Coño, Jane Fonda! ¡Y uno, y dos, y tres, y bombón! ¡Pero Pepa, ¿qué coño haces? ¿No lo ves? ¡Ensayando para pegarte una patada en la boca! ¡Ah! ¡Epa! ¿Tu madre entiende de mecánica? ¡No! Pues entonces baja, porque le ha atropellado un coche ¡Mamá! ¡Mamá, venga, venga, tonta, pero es una broma! ¡Imbécil! ¡Tu madre está en el pueblo, tonta! ¡Eres un imbécil! ¡Pues hala! ¡Ya no hago más gimnasia! ¡Pues en nombre de toda la comunidad de vecinos, te quedamos muy agradecidos! ¡Ah, no, tonta, tonta! ¡Cariño, ¿te has dado cuenta? Ya casi estamos en Navidad. ¡I'm dreaming las calles de Christmas, just like the ones I used to know, where the tree tops glisten, and children listen, to hear the sleigh bells in the snow. Roberto, ¿te has dado cuenta? Ya casi estamos en Navidad. ¡Yupi! ¡Navidad, Navidad, dulce Navidad! ¡Ninona, Navinona, narinona, narinona, ninona, ninona! Se sabe que a Loli Álvarez, la amiga de Paco Corras, le ha dejado un cirujano, deformada en las tres torras. Mira, por fin, se casa Fensulín, salió del sanatorio con novia y coñarín. Dime, Diño, ¿cuánto cobras por salir en la... Marina, ¿quieres dejar de cantar villancicos? ¿No te gusta? Pero mira, Fran Rivera, lo que te ha hecho un... No, no me gustan. Y menos cantados por ti. Pues si son preciosos, Roberto. Mira, prefiero que pongas un disco de Papá Levante. Bueno, no te pases. Me he pasado. Sí. Abelino. Sí. Ya casi estamos en Navidad. Pues hala, vete para Belén, que están buscando una mula. No, mejor te canto un villancico. Qué asco de estar en la cama cuando dentro está Belino. Si le veo en calzoncillas. Si le veo en calzoncillas, se me seca el intestino. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No. No lo quiere admitir. Además, para tu información, esta noche no he cenado. Estoy a dieta. ¿Ah, sí? ¿Y no tienes hambre? Pues no, no tengo hambre. Vaya, menos mal. ¿Ves, Pepa? Ya te puedes ganar la vida como ventrilo, cua. Ahora lo único que tienes que hacer es que se te entienda un poquito mejor. Que no le he cogido... Eso han sido las cañerías. Sí. Un ruido de la calle. O el camión de la basura. Abelino, yo no puedo seguir haciendo dieta. Estoy anoréxica. ¿Tú? Sí. Me miro al espejo y me veo gorda. Estoy preocupadísima. Bueno, bueno, tranquila, tonta, tranquila. El año que viene te voy a llevar a Operación Triunfo. Abelino, tú estás chocho. ¿Para qué? ¿Vemos a ir a Operación Triunfo? ¿Para qué? ¿Porque canto muy bien o qué? No, porque han conseguido que Rosa adelgace 20 kilos. Lo que te digo, estás chocho. Yo estoy chocho porque estoy yo chocho. Porque se te cae el pelo y no sabes dónde. Fíjate si estarás calvo, que no sé si vienes o si vas. Yo no estoy calvo, Pepa. Yo tengo entradas como Miguel Bosé. ¿Entradas? Abelino, si tú te quisieras peinar con raya en medio, te la tendrías que pintar. Pero mira que eres exagerada, ¿eh? Exagerada. Mira, no me llames más exagerada, ¿eh? No me llames más exagerada. Tengo yo más pelos en un sobajo que tú en toda la cabeza. Eso no hace falta que me lo demuestres, me conté. Pero me llames más exagerada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Cariño, ¿te ha gustado? Me ha encantado. Ha estado genial. ¿Repetimos? Vale. Pero ahora al revés. Venga, voy para allá. Bueno, ¿qué? ¿Vamos a hacer el amor, sí o no? Roberto, hoy no puedo. Mañana tengo hora en el ginecólogo y me ha dicho que tengo que estar 24 horas sin tener relaciones. Pero al dentista no tienes que ir, ¿no? Solo quería darte un beso. Ah, perdona. Pues esto no hay quien lo aguante. Marina, ¿nunca te apetece hacer el amor? A ti tampoco. Si solo te lo pides para quedar bien. Normal. ¿Cómo me va a apetecer hacer el amor contigo? Pero ¿tú sabes en qué se parecen el matrimonio y una cartilla de ahorro? ¿En qué? En que de tanto meter y sacar, se pierde el interés. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Roberto, ¿tú sabes en qué se parecen los hombres a los enfermatozoides? No, no lo sé. En que de cada millón solo sirve uno, y no siempre. Gracias, cariño. No, si no eres tú. Este es tonto. ¡Anda! Mira, Avelino. Un hombre de 64 años muere de un fallo cardíaco mientras hacía el amor con su mujer. ¿Sí? ¿Y qué? No sé, que de pronto me han entrado unas ganas. Venga, vamos a hacerlo. ¡A lo salvaje! ¿Pero qué dices? Venga, hay una leche. Venga, quita, no te muevas, que me voy a poner encima. ¿Qué te vas a poner encima? Sí. ¡A la manera que... ¡Espera! ¡Se me pongo a carramanchón! ¿Pero qué haces? Que al final me vas a acabar rompiendo algo, coño. Pero vamos a ver, Avelino. ¿Ah? ¿Tú no me deseas? Sí. Pues entonces... Te deseo felices fiestas, a la buena noche. Avelino, yo quiero tener un orgasmo. Pues pídeselo al corte inglés, que tienen de todo. Hombre, además, fíjate que te dan facilidades de pago. Y si no te quedas satisfecha, te devuelven el dinero. Pero, ¿qué más quieres, mujer? Dios mío, dame paciencia. ¡Pero dámela ya! Bueno, bueno, venga, tranquila, tranquila, churri, tranquila. Oye, ¿por qué no hacemos un esfuerzo para llevarnos bien, mujer? No puedo. Que ya está aquí al lado la Navidad. A ver, ¿qué soy? Tú, un gilipollas. Digo de día. De día y de noche. A ti ya no se te pasa. Bueno, ya. Cielo, ¿tú qué le vas a pedir a Papá Noel? Yo nada, cariño. Prefiero que sea una sorpresa. ¿Y tú? Pues yo le voy a pedir alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Bueno, eso y el último disco de estopa que no le tengo. Oye, ¿qué le vas a pedir a Papá Noel? Yo nada. Prefiero cogerte tu tarjeta de crédito e irme de compras. Marina, no es más feliz el que más tiene, sino el que se conforma con lo que tiene. Ya, cariño, pero es que yo necesito un montón de cosas. ¿Por qué no nos vamos de viaje? ¿A dónde? ¿No te apetece que vayamos a París y te ves en el arco del triunfo? Pero, Roberto, para eso no hace falta que me lleves a París. ¿Qué dices? Además, no te hagas el tonto, cariño, que ya he encontrado el anillo que escondías en la mesilla de noche. ¿Qué es? ¿Un regalo de Navidad? Sí. ¿Te ha gustado? Me encanta. Pues envuélvelo otra vez que es para mi madre. ¿Y dónde está mi regalo? Porque he buscado por toda la casa y ya no hay nada más. Está encargado. Como el del año pasado. También está encargado. O sea, que quieres más a tu madre que a mí. Es que hay mucha diferencia. Mira, ella me parió y tú me pones a Paría. Roberto, yo ya sé lo que quiero estas Navidades. ¿El qué? ¿Por qué no encargamos un niño? Porque para Reyes no llega. Tarda nueve meses y ya no tiene gracia. Pues yo quiero un niño. Por lo que le faltaba a tu cuerpo. Un embarazo. Además, Marina, ya no hace falta. Ahora, según las estadísticas, en España se tienen 1,3 niños por cada familia. Ah, claro. Ahora lo entiendo. Tú eres el 0,3 de la tuya. Mira, si quieres tener un niño, tenlo. Pero no cuentes conmigo. Pues te advierto que soy capaz de ir a un banco de semen. ¿Un banco de semen? ¿Y qué vas a hacer? ¿Meter o sacar? Claro, tú nunca podrías ir a un banco de semen. Porque no tienes fondos. Peppa, ¿qué le has pedido a Papá Noel? Nada. El año pasado le pedí una cosa y aquí sigues. Está más choso que tú. Ah, mujer. Si me refiero, ¿qué quieres que te regale estas fiestas? Abelino, eso no se pregunta. Tú sabes lo que a mí me gusta. Sí, comer. Mujer, ¿pero qué quieres que te regale? Pues no sé. Algo que me caiga bien. Sal de fruta. Vete a la mierda. Tranquila, mujer. Pero si ya tengo tu regalo. Ay, sí. Sí. ¿Y qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Te he comprado un nuevo cinturón adelgazante. ¿Un cinturón vibrador? No. Este es para envolver el frigorífico y que no puedas abrir la puerta. Atrás, hombre, hombre. Pero vamos a ver, ¿cuándo me vas a regalar algo decente de verdad? ¿Ah? ¿Pero qué quieres que te regale, mujer? Pues un anillo de brillantes. Yo quiero un brillantón. Pero, pero ¿cómo, cómo te voy a comprar yo un brillante si no tengo dónde caerme muerto, Pepa? Eso no importa. Tú cáete aquí, que del resto me encargo yo. ¡Pónmela bien! ¡Talmohada! ¡Coño! Cariño, ¿qué haces? Gimnasia facial, mi amor. Es para prevenir las arrugas. Pero, mujer, ¿tú no sabes que el mejor tratamiento contra las arrugas ya la han inventado? ¿Ah, sí? ¿Y cuál es? ¡Este! ¡Ya verás qué sonrisa se te queda! ¡Y qué barato! Marina, ¿te encuentras bien? Estoy haciendo gimnasia facial, Roberto. ¿Para qué? Para mantener la piel joven. Esto es buenísimo para prevenir las arrugas. ¿Y con las que ya tienes, qué vas a hacer? ¿Tú me vas a pagar un lifting? ¿Yo? Ni de coña. Entonces, nada. ¿Por qué no te ocupas de las pistoleras? Que a lo mejor todavía estás a tiempo. Oye, que yo no tengo pistoleras. ¿Cómo que no? Si pareces looky look. Peppa, ¿estás sufriendo las hemorreídas en silencio? Estoy haciendo gimnasia facial, imbécil. Ah, pero tú lo que necesitas es hacer gimnasia del cuello para abajo. La cara ya no tiene arreglo. ¿Ya empezamos? ¿Me estás comando fea? No, no, yo no. Pero acuérdate que cuando naciste, tus papás te hacían cariños con una ramita. Mira quién fue a hablar. Acuérdate de lo que le dijo el médico a tu madre cuando naciste tú. ¿Qué le dijo? Si en cinco minutos no respira, es un tumor. Eso no es cierto. Lo que pasa es que yo cuando nací, pues estaba un poco moradito. Abelino, no te engañes. Tú siempre has sido más feo que un figroífico por detrás. Cariño, ¿no te muerdas las uñas? Ay, es verdad. Gracias, cielo. No te importa que te lo diga, ¿verdad? Que va. ¿En qué hemos quedado? Todo lo que te disguste de mí, me lo dices y lo corrijo. Amor mío, eres un chollo. Ya lo sé. Pero no te la muerdas. Roberto, no te muerdas las uñas. Ponte recto, que pareces un viejo. Mañana me subes el árbol del trastero, que quiero ponerlo ya. Sí. Y del lunes no pasa que te cortes el pelo, que viene mi familia y te tienen que ver guapo. Sí. Ay, por favor, a ver si me cuelgas la lámpara del baño, que llevo pidiéndotelo un mes. Vale. ¿Habrás sacado la basura? Sí. Que había pescado y olía. Que te he dicho que sí. Y echa a lavar el pijama, que ya te he planchado el azul. Gracias. Roberto, no te acerques tanto a la revista que te vas a quedar ciego. ¡Joder, Marina! Roberto, no digas tacos. ¿Quieres dejar de decirme lo que tengo que hacer? Coño, qué marcaje, coño. Pareces Fernando Hierro. Roberto, no me grites. Grito lo que me da la gana. Y ponte recto. ¡Que te calles ya! A partir de ahora voy a hacer lo que me salga de las narices. ¡Roberto! No, de las narices no, de los huevos. ¿Qué? ¿Sabes lo que te digo? Que me voy a fumar un cigarro. Ni se te ocurra que llevas seis meses sin fumar. Me da igual. Dicen que cuando recaes, el primero es el mejor. Roberto, ni se te ocurra encender ese cigarro, ¿eh? Oigan, 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 oigan. ¡Gloria bendita! He dicho que en esta casa no se fuma y no se fuma. ¡Que no se fuma! ¡No se fuma, no! Roberto, yo ya no puedo más. Es que tú siempre estás haciendo lo que te da la gana. ¿Yo? Pero qué hija de puta. Abelino, no te comas las uñas. Me las como porque es lo único en esta casa que no te comes tú. ¿Habrás sacado la basura? Sí. ¿Y entonces qué haces tú aquí? Eso mismo digo yo. ¿Qué coño hago yo aquí? ¿Y se puede saber por qué aún no has subido el árbol? Pepa, no me toques los polvorones, ¿eh? Abelino, ¿dónde está tu espíritu navideño? ¿De dónde está mi espíritu? Vete tú a saber dónde está. Lo mismo está en el trastero, allí con las cosas que no sirven para nada. Abelino, no tienes corazón. La Navidad cambia a la gente. No, Pepa. La Navidad lo único que cambia son los precios. Vamos a ver, Abelino. ¿Por qué durante estos días no fingimos que nos queremos? De mentira, aunque sea, no importa. Pero vamos a hacerlo. Bueno, por mí, como tú quieras. Venga, ¿qué hacemos? ¿Y yo qué sé? ¿Qué hace la gente que se quiere? No lo sé. ¿Qué hacen Penélope Cruz y Tom Cruise? Esos no valen. Son jóvenes, ricos, guapos. Y además, hablan un idioma diferente al nuestro. Tienen todo lo contrario a lo nosotros, a nosotros. Es que son distintos completamente, vamos. Pues no sé, la gente que se quiere, pues se da besos. No, no, eso no. Algo más fácil. Pues, no sé, se cogen de la mano y sonríen. A ver. ¡Qué pareja de gilipollas! ¿Y qué más hacen? No sé, se hacen caricias. Venga, acaríciame. ¿Dónde? Pues no sé, donde te apetezca, sí. Es que no me apetece en ningún sitio. Bueno, pues entonces te acaricio yo. No, 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 deja, deja. Ya te acaricio yo. A ver, espera, a ver, que no me acuerdo. Espera, me caigo. Ay, mujer. Ay, a ver si me compras otra cama, coño. Para que te la cargues, igual que todas. Venga. No puedo, no puedo, no puedo. Ni aunque sea Navidad, no puedo. Vamos, qué, vamos, qué. Es que con... Ah. Que con usted que ha sido idea tuya, ¿eh? ¿En qué estaría yo pensando? ¿Cómo sois, eh? Para una vez que parecía que la cosa se había puesto bonita. Este no tiene una cosa bonita en su vida. Lo ve, lo ve, pero si siempre se lo carga a ella, siempre. Mira, Pepa, ya estoy harto, de verdad. ¿Ah, sí? ¿Y qué vas a hacer? ¿Que qué voy a hacer? ¿Qué? Pues esto. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa, churri? Me ha gustado. ¿Qué te ha gustado? Pues ya no te doy ninguno más. Oye, oye, ven aquí y dame otro beso. Ya, te lo voy a dar el año que viene. ¡Abelino, ven aquí y cumple con tu mujer! ¡Coño, pues no pides tú nada! ¡Hágo, venga, ya! De verdad, que es que no lo entiendo con lo fácil que es llevarse bien con tu mujer. Macho, pues contándose el secreto. Mucho amor, mucho cariño y mucho sexo. Apunta. Por ejemplo, nosotros conocemos 100 posturas diferentes para hacer el amor. Sí, nosotras solo una, la del misionero. ¡Ciento una! Oye, ¿y tu mujer qué tal hace el amor, eh? Bueno, unos dicen que bien, otros que mal. Muy bien. Creo recordar que es una fiera. Roberto, tú solo tienes dos defectos. ¿Ah, sí? Todo lo que haces y todo lo que dices. Mira, tú en cambio vales para 70 cosas. ¿Sí? Para 69 y para barrer. Eh, 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 miro. Eh, eh... ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí! ¡En que te voy a dar de 71! Cariño, el día que me digas una cosa así, te juro que te mato. Ta, 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 ta. ¡Ven aquí! Gracias.